Madeline McCann habría cumplido 17 años el pasado 13 de mayo si estuviese viva. La Fiscalía de Baja Sajonia cree, sin embargo, que está muerta. En palabras de su portavoz, que da detalles del sospechoso, un ciudadano alemán actualmente en prisión. Se llama Christian, tiene 43 años y cumple condena por violencia sexual contra niñas. La Fiscalía lo describe como un depredador. Se sabe que vivió en el Algarve entre 1995 y 2007. Se ganaba la vida con trabajos en hoteles, pero también con robos y trapicheo de drogas. Esta es su última residencia en el sur de Portugal. Está a 15 minutos de Praia da Luz, el lugar donde Maddie McCann desapareció. La policía británica pide colaboración para ubicar su autocaravana, una Volkswagen Vesfalia, y subrayan que cambió la titularidad de su otro coche, un Jaguar, un día después de la desaparición de Maddie. Los investigadores también saben que el sospechoso recibió una llamada de teléfono una hora antes de que la niña fuese vista por última vez. Han hecho públicos los números por si alguien lo reconoce. La familia, explica su portavoz, agradece a la policía. Trece años después, Scotland Yard sigue considerando a Maddie McCann viva y desaparecida.